Mucha gente dice que es imposible subir fotos a Instagram desde la computadora o que para hacerlo debemos usar otras aplicaciones en línea pero están equivocados, yo no uso celular, sin embargo subo fotos a Instagram desde mi PC Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales He visto muchos videos que enseñan a cómo subir fotos a Instagram desde una computadora lo malo de esos videos es que dan vueltas y vueltas para decir cómo hacerlo Bueno, vamos al grano, les voy a explicar cómo subir fotos a Instagram desde la PC con un truco muy sencillo Abrimos Google Chrome Entramos a Instagram Iniciamos sesión Entramos en nuestro perfil, podemos hacerlo desde aquí o directamente desde aquí Ahora viene el truco, por favor presten mucha atención Debemos hacer que esta página se vea como se ve en un celular Damos clic con el botón derecho del mouse sobre una zona vacía, por ejemplo aquí Ahora pulsamos en inspeccionar Se nos abrirá esto a la derecha de la pantalla Si a algunos les aparece aquí abajo Deben hacer clic en los tres puntitos Y luego en Dock to Right Right significa derecha Ok, ahora damos clic en Toggle Device Toolbar Aquí a la derecha de la flecha Como podemos ver aquí Ahora se muestra como en un Galaxy S5 También podemos elegir otro Casi nadie llega hasta el final del video Así que voy a aprovechar ahora para pedirles que se suscriban a mi canal Bueno, lo siguiente que haremos es recargar la página Pulsamos aquí O presionamos la tecla F5 Ahora clic en Más Buscamos la foto que queramos subir La seleccionamos Pulsamos en Abrir Ajustamos Si queremos Le ponemos un filtro Ahora hacemos clic en Siguiente Escribimos un pie Clic en Compartir Como podemos ver La foto ya se publicó Y cuando queramos salir del modo celular Por así decirlo Hacemos clic aquí Cerramos Recargamos la página Y ahí está No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dejarme su like Y compartir el video Díganme en los comentarios Si pudieron hacer todo lo que se explicó Hasta la próxima Chau